Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Oh buen Jesús, postrados aquí en tu divina presencia, queremos poner en tus manos nuestras vidas. Esta mañana cuando iniciamos un nuevo día, una nueva semana, nos alegramos de poder compartir la existencia con tantas personas maravillosas que nos regalas, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra iglesia. No nos cansaremos, Señor, durante todo este tiempo de poner en tus manos los destinos de nuestro país, la paz en el mundo entero. Mira con ojos de misericordia, Señor, a nuestra nación dividida. Que los fieles de nuestra iglesia entiendan que solo tú fuiste capaz de hacer de Pablo aquel que perseguía nuestra iglesia naciente, hacerlo apóstol, bastión de nuestra iglesia. Así mismo, Señor, te suplicamos en esta mañana con nuestra oración confiada que llegues hasta el corazón de quienes deciden por nuestros destinos para que tengan un corazón sensato, amoroso, para que siembren justicia, para que siembren equidad, para que siembren la paz. Esta obra que tú nos regalas, el Banco Arquidiocesano de Alimentos, es una manifestación de tu acción misericordiosa y esta mañana la ponemos en tus manos. Oramos por las personas que siguen este momentico de encuentro personal contigo desde su lecho de enfermos, desde sus trabajos, desde sus hogares, desde los lugares donde están privados de la libertad. que nuestra oración de intercesión llegue hasta ti para que todos sean colmados de tu gracia y de tu bendición. El Banco Arquidiocesano de Alimentos Adoremos con fervor Y a Jesús aquí presente Renovemos nuestro amor Acordamos todos juntos Al encuentro del Señor Gloria al Padre omnipotente Y a su Hijo el Redentor Y a de ambos procedente El Espíritu de amor Tributemos igualmente Alabanza, gloria y honor Amén Les diste Señor el pan del cielo Oremos O Dios que alimentas a tu pueblo peregrino Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime La alegría de proseguir nuestro camino Alimentados por el pan de la esperanza Que nos hace discípulos y misioneros de tu amor Por Cristo nuestro Señor Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Gracias por ver el video.